La sección no se ve nada, voy a jugar, va, ¡eso! Esto quiere decir que para mí es como casi viernes, porque como viernes a veces yo no vengo, pues casi viernes, y estoy feliz porque tenemos certificado de... Oye, hace tiempo que no la ponía. Mira, en bachata ese. Esa es bachata. Yo creo que en bachata es que más pega eso. Yo me voy a pagar por él. Para la República. Para la República. Tenemos certificado de Gaia, Hair and Body, de Dunkin' Donuts, de Baskin, Robin, de Hacienda, Pecado. Uy, que muchos certificados. Y tenemos a María de Bayamón en línea. María. María. Ajá. María, pégate, mi vida. Gracias, pégate. ¡Eso! Que llevaste los premios, cariño, y vamos directo al grano. Vamos con Viroldo. ¡Viroldo! ¡Viroldo! ¡Voy, voy! ¡Tres veces! ¡Tres! No, no, no. Me hiciste rápido, eso es trampa. No, no, tres veces. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Bien contento. ¿Por qué? Ah, porque, mira, allá mismo, mira. ¡Ay, es verdad! ¿Ahorita, ahorita? ¿Ahorita ya mismo? Yo salgo de aquí para ahí me voy. ¿De base de aquí para el aeropuerto? De aquí me voy. ¿Y tú te has montado antes en un avión? Lo más alto que yo me he trepado en mi vida. Ah. ¿Te puedo decir? ¡No! Mira, se me rompió hasta la guarda. ¡Ya está bueno! ¡Vamos a llamar a Cacarita! ¡Se llama la carita! ¡Ya está bueno! ¡Cacarita! Estaba neguindado. ¡Baila la peluda! ¡Baila la peluda! ¡Digo! ¡Oh! ¡Se va a caer! ¡La carita! ¡El vikingo lo baila! ¡Pues es que se cae la licua! ¡Se cae más y yo! ¿Tú también estás feliz porque te vas de viaje? ¡Porque me voy pa'lca! ¡No, digas, sí! ¡Sí, me voy! ¡No puedes llegar tan borracho a la aeropuerto! ¡Vamos pa' Junercy! ¡No puedes llegar tan borracho! ¡Sí, está haciendo frío! ¡Sí, lo hice en Nueva York que lo hagan Junercy! ¡Está haciendo frío! ¡No importa! ¡No te pasan con la máquina esa! ¡Con la máquina completa! ¡Ya! ¡No te han pasado con la máquina nunca! ¿La de la radiografía? ¡No, no! ¡La máquina es home! ¡Ya! ¡Feliciano entra, por favor! ¡Tú que sabes hablar mejor! ¿Aquí viene? ¡No! ¡Quiero que tú le digas! ¡Ah! ¡Que no es que! ¡Ahí está! ¡Toco a la que sea! ¡No hay que pobre un chacho! ¡No cae la guitarra que es! ¡Se tropieza con los muebles! ¡Es mala miedo! ¡Yo había que estar con la guitarra! ¡Es igual que yo! ¡Oy te está bojando! ¡Ay! ¡Es la guitarra! ¡Es la guitarra! ¡Supone que desde el primer día que yo llegué! ¡Es la guitarra! ¡Sí, pero! ¡Está oliguita! ¡Se le ve los brasieres! ¡Malo que no tuviera! ¡Pero tengo y se ve! ¡Porque te pone brasieres! ¡Porque sí! ¡Ese recortito se llama el recorte Juli Santos! ¡No, está bien! ¡Sí! ¡Viste mi camarita nueva! ¡No son chistes internos que la gente no entiende! ¡Déjame verla! ¡Viste mi camarita nueva! ¡Mira qué culo de ver! ¡No, nena! ¡Yo la había traído hace tiempo aquí! ¡No, yo no la había visto! ¡Claro que la habías visto! ¡No! ¡Es más! ¡Claro que la habías visto hace tiempo! ¡Es más, ¿sabes que ayer te la enseñé? ¡Ay, la verdad, la misma! ¡Esto es bueno! ¡Pensé que era otra! ¡Pensé que tenía un forro! ¡Es la misma! ¡Mirame acá! ¡A mí! ¡A veces uno ve las cosas y piensa que ahora te! ¡Para qué tiene la guitarra ahí ahora! ¡Tiene que cantarle! ¡Cobarito, cobarito! ¡Qué porquería! ¡Cobarito muy formal! ¡Para ser un cubarito! ¡No lo tome usted a mal! ¡Y dice! ¡Marían vio la cámara en cascarita! ¡Y ella dice que se confundió! ¡Que me confundí! ¡Yo creo que no! ¡Porque le tomen el culo! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! 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 ¡Y no él lo tiene sin trama de guitarrero! ¡Eso es un calvo! ¡Jajajaja! ¡Eso es corto! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Pues me he confundido otra vez! ¡Yo pensé que tenía otro color de porro! ¡Y ahora otra! ¡Ya está bueno! ¡Empiecen con el tema! ¡Algo más! ¡No, no! ¡No, no! y el tema el tema vamos a ver el tema el tema el tema cubanito 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 voy a formar para ser un cubanito pero tú me guste amar voy voy este mes aquí se celebra y yo se lo aseguro si no come el pavo a usted le van a comer el cubanito cubanito es el tema el cubanito 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 voy formar para ser un cubanito no lo tome usted amar no es el mesoye del pavo es una mezcla de pabulo una libra de pavito y otra libra de seco cubanito 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 ven acá maria no dale que cosa te toca el tema cantado pero cantado si oye para ser un cubanito para ser un cubanito amir de eso no es en octubre ahora en noviembre yo pe into a comer há 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 a ¡Para, para! ¡Esto es una falta de respeto! ¡Esto es una falta de respeto! ¡Esto es una falta de respeto! ¡Tengo que preparar mi canción! Ok, está bien. Pero terminalo. Terminalo. Terminalo un tema. ¿A ver si te acuerdas? ¿Quién yo te dije que me quedaron de esta cámara? A ver si te acuerdas. ¿A ver si te acuerdas? ¡No! Si no me acuerdo de la cámara, voy a ponerle que te lo acuerdas. Lo dije hace tiempo. Lo díe hace como dos semanas atrás. ¡Mister Cash! ¡Ah, viste! 700 veces aquí la gente está cansada tiene que ver con 6 el 6 chorreado el 6 chorreado, es cantado también platano, pito, pito, nero, alzón de la bichanda, es un 6 chorreado platano, pito, pito, nero, alzón de la bichanda, es un 6 chorreado no es, no es, maría cual es el tema para irme por favor el tema es mes de elecciones mes de elecciones mes de que? de las elecciones en vez de las pastitas azules una pausa llévenselo ya